Si mi amor Una vez más la azucarera Casa Grande realizó la feria gastronómica denominada Tenedor de Azúcar En esta sexta edición tuvo los ribetes de ritmo, color y sabor Ver amor a bailar este balz ¡Tenemos un saludo! Familias, trabajadores y personalidades del sector disfrutaron de la actividad que tenía como alternativa la exposición de los mejores platos Destacando sobremanera la cultura gastronómica de nuestro país ¿Qué es lo que han traído el día de hoy a esta feria gastronómica? Han traído lo que es rocoto relleno y chancho al palo ¿Cómo se les ocurrió traer estos platos? Bueno, rocoto relleno es más de Lima y del sur del país Claro, sí ¿Cómo se les ocurrió? Es que nuestro jefe del sur y con él más o menos conversábamos Dijimos que vamos a preparar y entre todos quedamos de preparar rocoto relleno Y también un plato adicional, el chancho al palo ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo colaboraron? ¿Hicieron actividades antes de para recaudar? Colaboramos todos juntos como compañeros del área Y ha salido un presupuesto de cada uno y todos colaboramos ¿Han vendido bastante? Sí, estamos vendiendo ¿Están recuperando lo que han... Claro, sí Señora Sugei, cuéntenos, este plato del rocoto relleno, ¿qué contenido es el que está dentro del rocoto? Ah, tiene chancho, tiene res, tiene maní, tiene pasas y llega con su pastel de papa ¿Es difícil o es fácil? No, es difícil, sí es difícil Se tiene que sacar las venas del rocoto, el corazón, todo, para que no pique mucho, es bien difícil ¿Y evitar que se destruya y que pierda la forma? Sí Aparte tenemos el chancho al palo ¿En cuánto tiempo ha demorado su preparación? Casi cuatro horas ¿Hoy día mismo lo han preparado? No, anoche nomás ¿Qué tal la venta? Muy bien, como lo ven, bien ¿Cuánto están los rocotos rellenos? 15 soles Cuéntenos, ¿qué nos ha traído en esta oportunidad su área? ¿Qué plato típico de nuestro Perú? El plato representativo en esta oportunidad nos ha tratado de hacer el chupe de camarones Es un plato exclusivo del departamento de Arequipa Y como su mismo nombre le dice, ¿no? Camarón es la base, la materia prima es el camarón, ¿no? Que va con los agregados, que va con leche, va con arroz, va con papa amarilla Va huevo, va choclito y habas Ese es el popular plato que se hace en Arequipa ¿Por qué de Arequipa? Porque allá en los ríos Ocoña y Mages es lo que abunda el camarón, ¿no? Claro que después se ha hecho acá en el norte también se le prepara Pero se prepara sin las verduras, solamente arroz, leche y huevo ¿La característica del chupe que ustedes han presentado son las verduras? Claro, tiene habitas, pues, tiene habas, tiene la papa Tiene, incluso en alguna parte se le echa zapallo ¿Cómo eligieron este plato? ¿De quién fue la idea? Acá fue de la idea del grupo, ¿no? El que comandaba en esta oportunidad es la ingeniera Claudia Claudia Adriano es la que se ha encargado en esta oportunidad Y escogimos el plato porque es un plato que no lo presentan muy comúnmente Porque aparte que como no es muy común el camarón encontrar acá En época de alza de río se encuentra Ahí hemos tenido la oportunidad de buscarlo fuera de alrededor Que estábamos por Veracruz, Salamanca, por Salamanca Y por las aguas, pues, cuando está en alzada hay, cuando está en sequía muy baja No hay camarón, usted lo lleva el río todo Esta oportunidad acompañado de un cevichito De un cevichito y camarones, para complementar un plato ¿Qué les ha dicho el jurado? Bueno, el jurado para nuestra vista ha quedado complacido con el plato Que dice que es un plato que está en una buena preparación Y le ha gustado Y cuéntenos, ¿ustedes han podido vender al público también o solamente para degustar? La presentación, porque como es escaso, la gente para vender teníamos que traer unos 3, 4 kilos Y es muy difícil encontrar esa cantidad En estos momentos, ¿no? Se venden medio kilo, un poco, nada más ¿Qué tal la experiencia de este trabajo? Es muy bueno, ese trabajo es muy bueno porque nos unificamos entre los compañeros, ¿no? Todos colaboramos, todos estamos atentos a la opción del ganador también, ¿no? Sino que todavía nos hace confraternizarnos justamente Estamos en el mes patrio Y justamente es una confraternidad de todos Y cada uno de los trabajadores, tanto de Casagrande como de Anexos, ¿no? A esta empresa que nos ha motivado Esto fue una idea del doctor Ítalo Reyes Entonces, en conmemoración de estas fechas Él ha contribuido que hagamos Partícipe a todos los trabajadores de estas fechas Y no solamente a los trabajadores, sino a la comunidad en sí A la comunidad, a la familia, a los amigos A los que nos visitan, ¿no? Porque muy poco se acostumbra a hacer esto, ¿no? Entonces es llamativo, ¿no? Haciendo un hincapié para esto Que estamos acá presente Y es una fiesta para nosotros acá en Casagrande Un saludo para todos sus compañeros por Fiestas Patrias Saludar a todos los amigos A todo el pueblo de Casagrande Y en nuestras Fiestas Patrias Justamente como peruanos Sentirnos orgullosos de pertenecer al país Que es nuestro Perú Que nuestro Perú es grandioso Tanto en su cultura En sus orígenes Y en sus comidas, ¿no? Justamente hoy día estamos en la gastronomía Somos los mejores, creo Hasta el momento, ¿no? Gracias Nos encontramos en esta oportunidad En el stand de la comunidad de Facalá Aquí, integrado por un grupo de señoras Que han venido trayéndonos un delicioso plato Que es el cabrito Buenas tardes, ¿su nombre? Victoria Mego, de Yupanque Victoria, cuéntenos ¿Cuál es el secreto del cabrito? Para que salga tan delicioso Como el plato que han traído ustedes El secreto es ponerle ganas Y también, cuando se llama Al último Hay un secretito Que se le echa la cervecita negra encima A la hora de acá Que esté a punto del cabrito Se echa la cervecita negra Y bueno, y usted sabe Otros condimentos también más ¿No? Claro, al cabrito Que se prepara ¿Cómo lo han preparado En el caso de Pacal? Ah, allá se prepara en leña En, ¿cómo se llama? Por ejemplo El ajicito Y la ensalada Y todo Los limones cosechados ¿Cómo se llama? De la misma planta Y, ¿cómo se llama? Y el ajicito También molido a batán Como se utilizaba antes ¿No? ¿Es la primera vez Que ustedes están participando? No, siempre han venido De Facalá también Sí, han venido a participar ¿Y qué tal esta experiencia? Bueno Tranquilo Y bueno Este Agradezco primero a Dios Por darme la vida Y haber venido acá ¿No? Este Claro A participar Con este plato Que es tan rico Y que Que en todo sitio En todo el Perú Es el plato más rico No me conocemos El cabrito ¿No? El cabrito El ceviche Todo eso Pero El cabrito es un plato Que Que siempre es Es este Gustado por todo De gustado por toda la gente ¿No? ¿Qué le ha dicho el jurado? No, me ha dicho que está muy rico Pero No sé De repente ¿Cómo se llama? Por ahí Hay otros platos ¿No? Más rico Mejor Lo importante Es participar Claro Este Agradezco también A los organizadores De este evento Que ha sido ¿Cómo se llama? Porque por ello Estamos participando En este En este evento Y Y bueno Agradecer a todas las personas A todos ustedes También Que están Entrevistándonos Para Para poder ¿Cómo se llama? Hacer más Con esto Sí ¿Han vendido su plato? Sí Hemos vendido todo Solo El único Que se ha quedado Ha sido Lo que Lo que usted ve La muestra ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido en la venta? Sí Bien Todo Se ha vendido todo Sí ¿Algún saludo Para Facalá En estas fiestas patrias? Bueno Saludos Para toda mi gente De Facalá Que estemos todos Este Reunidos El 28 También va a haber Un ¿Cómo se llama? Así Una actividad Por el Por el Santo Patrón Que va a ser De Facalá ¿No? Entonces este Ahora Pues Se les invita A todas Todas comunidades De todos sitios Por todos sitios Que participen A ese evento Que están haciendo A esa actividad Amigos de Radio Y Televisión Cultural Continuamos Con nuestro recorrido Por esta sexta Feria Gastronómica Tenedor de Azúcar Y nos encontramos En esta oportunidad En el stand De división De operación maquinaria Donde Nos están presentando Un delicioso Plato Típico De nuestra región La Libertad Del sur Específicamente De Moche Estamos hablando De la sopa teóloga Y para eso Estamos aquí Ya con Cada uno De los colaboradores Quienes nos van a explicar También El procedimiento ¿Cómo es que han logrado Preparar el día de hoy? O si por ahí Han hecho trampita A ver Vamos a conversar Con uno de ellos Para que nos explique La preparación Del plato A ver ¿Su nombre? Buenas tardes Mi nombre es José Cueva Cuéntenos Cogemos a la división De operaciones De maquinaria Casa Grande Cuéntenos ¿Cómo se animaron A preparar Esta sopa teóloga? Bien En esta oportunidad Partió de una lluvia De ideas De todos Nuestros colaboradores Y pusimos Varios Varias propuestas De platos Y salió elegida En este caso Este Plato típico Sopa teóloga Es un plato Netamente De moche Que se celebra Básicamente En los matrimonios De la campiña De moche Y moche pueblo También Este plato Es homenajeado En la feria Patronal De San Isidro Labrador En moche ¿Y también En Semana Santa? Por supuesto Que también En Semana Santa Cuéntenos ¿Qué ingredientes Se ha utilizado Para la sopa teóloga? Bien Nuestro colaborador Jairo Pascual Nos va a explicar Un poco al detalle Sobre este platillo Jairo Parece que has sido Tú el cocinero El chef Bueno El cocinero no Solo que yo vivo Yo vivo Actualmente en moche Y es muy mencionado Este plato Ahí Este Normalmente La sopa teóloga Es una mezcla De la miga Del pan O migadito Como lo conocen acá El pepeán Y dos tipos de carne Que son la gallina Y el cabrito Y estas cosas Son decoraciones Esta rosca Simboliza La unión Es por eso Que en este plato Este plato En un conjunto Se llama boda Boda mochera A ver La clave Para la preparación Es que Sea de cabrito Leche Y que El pepeán Y la sopa De pan Sean preparadas En el agua Del ave Es decir De la gallina Esas serían Las cosas Ideales Para que Tenga ese sabor Mochero Y que más Le podría decir Con azafrán La sopa Se prepara Con azafrán Es clave Tostar primero El azafrán Y después Desmenuzarlo Y echarlo En aceite Para el color Y el sabor Efectivamente ¿Con qué Lo están acompañando El día de hoy? Este Con chicha de jora También traía Directamente de moche Si gusta Puede probar Coméntenos ¿Cómo es que Lograron Organizarse? ¿Qué hicieron Para recaudar Los fondos? De repente Actividades Antes de O tal vez Hicieron pues Una colaboración Entre todos Los trabajadores De ahí Hicimos una colaboración Y pudimos Hacer realidad Todo esto Tal como lo ven Vamos a probar La chicha de jora A mi si me gusta La chicha de jora Por si Me voy Toditito para ti Era probar Y una de las cualidades El me ha dicho Toditito Tiene que ser fresca Tiene que ser fresca Por eso Como está apreciando Está saboreando Es una chicha Dulcecita Y no es fuerte Es como Un refresquito ¿Qué es lo que Les ha dicho El jurado Bien El jurado Le gustó El plato Le llamó La atención Ya que En el Valle de Chicama Nunca Ha habido Un plato De esas características ¿Algún saludo En especial Para sus compañeros En estas fiestas patrias? Por supuesto Un saludo muy especial Para la división De operaciones maquinarias Bien Agradecerle a todos Los colaboradores Porque es un muy buen Equipo de trabajo Bueno Ahí teníamos A nuestros amigos Del área De la división De operaciones maquinarias Presentándonos Este delicioso Plato típico Y yo por supuesto Me quedo con mi chichita De jora Y vamos a ir Recorriendo Los siguientes stands Aquí En la feria gastronómica La sexta Por supuesto Organizada por la azucarera Casa Grande Tenedor de azúcar No hay duda Que esta feria Llena de peruanidad Y unión A las familias De nuestro distrito Y el Valle Chicano Camarón Qué dulce está El pijarón Y muchos gritos Tiernos 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 Gracias.